Saludos señores. Según pude confirmar en las últimas horas, el lanzador surto cubano Miguel Alejandro Flores abandonó el equipo Cuba Sub-18 que participaba en el premundial de la categoría en México. Esto lo hizo en el Distrito Federal, en el aeropuerto de la capital del DF Terminal 1 alrededor entre las 12 y media, una de la madrugada de este 15 de noviembre. Flores era uno de los mejores lanzadores de esa categoría, incluso había lanzado más de 100 ponches en el campeonato nacional de este año. En alrededor de 59 entradas lanzó 108 ponches y además lanzó para un promedio de 5 y 1 con Santi Espíritus, la provincia donde nació. Esto es un lanzador que incluso en Cuba estuvo tocando las 87, 88, 89 millas, mide más de 6 pies y se proyecta como un lanzador con perfil de abridor. Tiene ahora que perfeccionar su comando, tiene que hacer varias labores, pero el talento está ahí. Flores es el primer béisbolista que abandona una delegación en el año 2022. Una delegación que abandona una delegación de los que pudo lograr el abandono finalmente, porque recordemos que en junio de este mismo año dos béisbolistas fueron capturados luego de abandonar una delegación en México. También en Aguascalientes me refiero a Alfredo Fadraga y Giovanni Ábalos. Parece que este precedente de estas dos capturas y deportaciones sentó algún tipo de miedo en alguno de los integrantes de las nóminas que tuvo Cuba en México, pero finalmente Flores lo logró en el aeropuerto del DF. Es un lanzador, repito, súper talentoso, con mucho potencial, con muchas cosas que hacer dentro del béisbol y tiene 18 años. Ahora mismo ya van por 49 atletas y contamos estos dos que abandonaron Fadraga y Ábalos y fueron deportados finalmente a Cuba. 49 atletas que han abandonado delegaciones deportivas en lo que va del año y probablemente continúen porque el año no ha terminado. Falta un mes y medio y hay algunas competencias todavía corriendo por el mundo. En el caso de Flores también más de 100 béisbolistas han abandonado el país en el año 2022 contando cualquier tipo de vía, lo mismo la vía legal, la ilegal que también la vía de los abandonos. Por lo tanto se enteró acá Miguel Alejandro Flores, piche el susto de San Diego Espíritu, que estuvo con Cuba en el premundial sub-18 de la categoría en México. Abandonó el equipo al momento de regresar a Cuba en las horas de la madrugada de este martes 15 de noviembre. Flores se escurrió por entre la multitud del DF del aeropuerto Terminal 1. Vamos a ver qué pasa en el futuro de este joven lanzador, pero seguramente tengamos más informaciones y ocurrirán otras historias alrededor de esto. Un abrazo desde acá, recuerden darnos like y activar la campanita de las notificaciones acá en YouTube. Francis Romero